Celebramos hoy la reunión del Consejo Consultivo con las comunidades autónomas para preparar la posición que defenderé en nombre de España en el Consejo de Ministros de Agricultura que se celebrará en Bruselas los próximos días 21 y 22 de septiembre. En relación con la política agrícola común, la previsión de la presidencia alemana es concluir entre septiembre y octubre la posición política del Consejo para iniciar las discusiones con el Parlamento Europeo y poder a principio del año que viene tener concluidos y publicados los reglamentos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. España apoya decididamente el que avancemos en ello en concluir esta discusión que en mi opinión ha durado demasiado. Es verdad que influida por un ciclo político en el cual ha habido elecciones el Parlamento Europeo y una nueva Comisión Europea, pero yo creo que todos los agricultores y ganaderos y en definitiva también todos los gobiernos queremos saber lógicamente las reglas que deberemos aplicar para con mayor certidumbre y seguridad jurídica poder elaborar y presentar nuestros planes estratégicos nacionales a Bruselas y que sean aprobados para que entren en vigor el 1 de enero del año 2023. En particular, en la discusión que tendremos en el próximo Consejo, hay tres temas a los que me parecen de una gran significación. En primer lugar, el tema de los ecoesquemas en relación, primero, con su obligatoriedad para los Estados miembros, así como la voluntariedad para agricultores y para ganaderos. En segundo lugar, lo que se refiere a un contenido mínimo económico de los ecoesquemas. España está en favor de situarlos aproximadamente en torno al 20% del importe global de los pagos del primer pilar. Y en tercer lugar, las reglas de la flexibilidad en la aplicación de los mismos que creo que serán absolutamente necesarias. La presidencia alemana ha propuesto que para los años 2023 y 2024 se tenga en cuenta esta introducción nueva y, por tanto, la posibilidad de que los fondos que no pudieran ser utilizados puedan ser reutilizados en otros objetivos, evidentemente, del primer pilar. España considera que esa propuesta es positiva, pero, a su vez, con otros Estados miembros defendemos el hecho de lo que le queremos lograr, siempre respetando los objetivos ambientales y el 40% que el Consejo Europeo fijó para el conjunto de la PAC necesariamente en esa vocación ambiental, que no se pierda dinero de apoyo a nuestros agricultores y ganaderos y que para ello busquemos los mecanismos técnicos pertinentes. En segundo lugar, los temas relativos a la condicionalidad, al uso y a las medidas que suponen que superficie útil agraria no se dedique a actividad productiva para efectos ambientales. Esa condicionalidad estaba ya incluida en el greening. España sería partidaria de que cada plan estratégico nacional la fije en una cuantía, pero parece que esa postura no podrá prosperar, pero sí, en cambio, un consenso que nos parece una solución aceptable en torno a un 5% de superficie, que será la misma cifra incluida en el anterior greening, lo cual nos parecería adecuado a este respecto. Y finalmente, en relación con los pagos directos, la presidencia alemana interpreta que cabe la posibilidad, de acuerdo con el Consejo Europeo el pasado 21 de julio, el que no solo se hable de un límite máximo de 100.000 euros anuales por perceptor de las ayudas, sino que quepa una degrevisibilidad a partir de los 60.000 euros anuales. Este fue un tema que ya hemos debatido con las comunidades autónomas. España está en favor de la aplicación de ese límite corregido, evidentemente, por los costes de personal, y vamos de nuevo a discutirlo a nivel europeo en su aplicación práctica en relación con todo ello. Por tanto, yo creo que son temas importantes que nos permitirán cerrar, espero, en el mes de octubre, finalmente en el seno del Consejo este acuerdo tan importante para proseguir en las discusiones de la PAC.